Cuando tú tienes que estar pendiente, es los miércoles, porque los miércoles es que llega la mercancía a la tienda. Ahí llegan belleza. Si tú ves algo bonito, tú me lo coges, porque en esa tienda uno puede cambiar las cosas bien fácil. Permiso. Permiso tú, porque yo estoy ahora mismo en mi break. Te dije que permiso, ahora mismo estoy en mi break. Adiós. Suerte. Yo no puedo creer esto. Ya acabé mi break. Ya acabé mi break. Es solamente para saber cuando me toca mi turno. Yo te dije ya desde la semana pasada que tú tienes que cultivar la paciencia y no la he hecho. Además, ahora toca a la gente de la fila. Próximo. Ay, Dios mío, por fin. Hola, vengo porque me cortaron la luz. Porque te cortaste. Ay, bendito. No, no. Si tú te cortas, tú te pones una curita o tú vas a un CDT porque aquí no te podemos ayudar con eso. No, no, señora. Que me cortaron la luz y no solo eso. Vino el doble a lo del mes pasado. Ah, mira, yo te voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es que en verano uno paga más de luz porque la gente prende los aires por los calores que hace. Yo te recomiendo sinceramente que tú no prendas el aire o mejor que tú apagas el break al completo de la casa y tú no gastas nada. No, 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 señora. No, no, no. Es que yo no tengo ni aire. Ni aire tengo yo. Que tú no tienes aire, muchacha, pero ¿cómo tú puedes? Yo con aire vivo zancochá todo el tiempo. Mire, señora, yo no quiero pagar tanto de esta factura. Yo no quiero pagar. Ah, pues si no quieres pagar tanto de esa factura, pues no use tanto la luz. Mira, yo te voy a hacer aquí la queja y te la voy a anotar mientras tú estás esperando. ¿Tú quieres chuparte una paleta? Yo no quiero chupar nada. Yo lo que quiero es que me resuelvan. Yo no voy a pagar esto. Amor, tú quieres que te resuelvan y yo quiero tener un poche. Ninguna de las dos tenemos lo que queremos en la vida porque la vida de un. Hazme, favor, y siéntate y espera con calma entonces. Yo no puedo. De verdad yo no puedo. Yo no puedo. Perdóneme, perdóneme, perdóneme un momentito, una preguntita. Mira, en serio, o sea, yo te quería preguntar. ¿Tú te acuerdas de mí? Porque yo estoy aquí desde la semana pasada ahí en esa misma silla. Yo estoy segura que en Disney tú no te quejas tanto de estar esperando tres horas para una cela, por favor. Perdóneme, siéntate y déjame atender a la gente de la fila que es la que toca. Próximo. Gracias. Saludos, yo estoy aquí porque me sube y me baja. Ay, es un problema, es un problema terrible. Cuando a uno le sube y le baja el azúcar, mi mamá es diabética y eso es terrible. Pero cuando uno no sabe si es un subión o un bajón, lo mejor es tomar algo dulce para que suba. Chúpate una paleta. No, no, es que a mí no me interesa ninguna paleta. Lo que sucede es, dama, que yo me refiero a que a mí me sube y me baja la luz en mi casa y es como un fantasma que aparece y desaparece. Ay, mera, a mí no me hable de fantasma porque yo creo en esas cosas y me da unos miedos, pero aquí no te podemos ayudar. Yo te recomiendo sinceramente que tú vayas a una oficina, que bregan con Ghostbusters o tú no sabes si son extraterrestres. Vete con Andrew Álvarez que yo creo que todavía bregan con OVNI. No, no, parece que usted no me está entendiendo. Yo le estoy queriendo decir a usted que a mí se me va la luz cada 15 minutos sin fallar, señores, cada 15 minutos sin fallar. Y yo estoy harta de su ineficiencia. Pero tú me dices que cada minuto sin fallar. Yo, perdóname, eso no es ineficiencia, eso es consistencia. Yo creo que Luma se merece un aplauso de todo. Por eso es que no tiene luz, porque están todos apagados. Una pregunta. Yo te voy a hacer la queja, lo voy a escribir aquí, en lo que tú esperas. Te quiero chupar una paleta. No quiero ninguna paleta. Ah, bueno, pues siéntate ahí con calma entonces a esperar. Lo voy a parar aquí. Yo voy a parar aquí. Yo no voy a parar aquí. Adelante, adelante. Vengo bajita. Vengo bajita. Vengo bajita. Te siento con actitud. A mí me está entrando una llamada del público. Buenas tardes, Luma. ¿Usted quiere probar una de nuestras deliciosas, ricas paletas que estamos regalando hoy? Aquí hubo un bajón de luz. ¿Dónde? En San Juan. Déjame apuntar. En San Juan. ¿Qué calle? A la calle San Sebastián. Y una pregunta. Usted iba subiendo o iba bajando. Mira, Funchiste, Funchiste. No tiene que ponerse con esa actitud porque lleve tres días así. Ah, bueno, si usted no quiere que yo le ayude, yo le recomiendo que se mude para la calle solo, para la calle Luna, porque entonces no le puedo ayudar. Próximo. Mire, mire, mire lo que me están cobrando y estoy teniendo problemas con la caja. Ay, mire, con la caja de dientes usted tiene una suerte que yo conozco a un dentita, que está bien cerca. Usted no tiene que tener ni plan, lo que sí es que tiene que pagarle casi. No, 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 con la caja de break que tengo en mi casa, que está botando chispa todo el tiempo. Yo no quiero hablar con usted, ya llámeme ahí a la supervisora o a la supervisora y así. No, 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 usted, usted no. Yo he ayudado a toda esta gente, pero si usted quiere, yo llamo, yo llamo entonces a la frente de la oficina. Mrs. Smith, Mrs. Smith, come here, please. Oh, my God. Hi, good afternoon, good evening, everyone. How are you? How's everything? What's the problem now? Tanto sin paciencia. They don't have power. None of them. Oh. Oh. Okay. I see, I see. Um, okay. Que levanta la mano. Quien no tiene la luz. La luz. Oh, okay. I see, okay. Um, I think I got the solution, okay? Please stay here. Ay, qué bueno, al menos una sola. No, 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 no. Quien no tenga con galletas. Porque la semana pasada. Aquí le tengo la Belaluma. Candles for everyone. Porque Luma, la lumbra está la luna. Mira. Belaluma está la luna. ¡Gracias!